El cielo se deshace en mi ventana. La habitación parece más estrecha en el metódico desorden que se deshace en el cielo. La orilla permanece sellada como en los tiempos que añoro. Me siento observado por mi mirada que nunca obedece. Nunca cesa, pero se deshace en el cielo. Se desnuda la palabra como una jauría de sombras en la orilla que estalla en la ventana y se deshace en el cielo. Porque no estoy y me habito, porque me debo. Gracias. 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 Gracias.